Fue un partido muy apretado ya que Nuestros rivales fueron muy agresivos con nosotros, bueno agresivos atacaban muy fuerte y pues nosotros supimos defender y así mismo contraatacamos con la misma agresividad positiva y así pudimos concretar el partido. Tengo una contractura muscular en el gastronomio derecho ya que pues no puedo patear muy bien pero aún así la hay toda por mi colegio y por mis compañeros. Sí, estaba pensando mucho en él, más él no estaba pensando mucho en nuestros compañeros pero aún así lo apoyamos mucho ya que queremos que él se lleve la vaya goleadora.